Las primeras palabras de Marcos Valdés tras la muerte de su hermano. Tras darse a conocer la lamentable partida de uno de los hijos del comediante Manuel el Loco Valdés, su hermano Marcos Valdés, rompe el silencio. El actor escribió unas palabras de despedida tras confirmarse la muerte de su hermano, Alejandro Pupi Valdés. Nunca me imaginé recibir una noticia así, querido hermano, tu carisma, tu forma de hacer reír a mi padre, nadie como tú, siempre te recordaremos, Pupi con amor. Lamentó Valdés. Aunque aún se desconocen las causas exactas de su partida, los rumores afirman a que todo se debió a un desangro, de hemorroides, en un conocido hospital de Cláhuac. Recordemos que Alejandro, conocido por los más allegados como Pupi, era uno de los doce hijos que tuvo el Loco Valdés, también uno de los más queridos según palabras de su hermano Marcos. Desde 2017 cuando le fue diagnosticado cáncer a su padre, Alejandro, se hizo cargo de atenderlo en el largo proceso de quimioterapias a las que fue sometido el comediante, además de recaudar fondos para ayudar a solventar gastos médicos. En diciembre de 2018, él junto a varios amigos del protagonista de Ensalada de Locos, organizaron un homenaje en el Centro Cultural Teatro, que tenía el doble objetivo de celebrar la vida del comediante y obtener algo de dinero. Recordemos una de las entrevistas con el hijo de Valdés, quien siempre mostró su apoyo y amor a su padre. El ánimo, te digo que el ánimo siempre ha estado arribísimo en mi papá. Lo único que tiene bien es el ánimo, porque su enfermedad ahí está y el tratamiento que se le tenía que dar se le dio. Simplemente vamos a esperar qué es lo que resulta después de estas dos semanas que va a estar descansando del tratamiento que le dieron. Y pues él de ánimo está muy bien y gracias a Dios esperemos que en dos semanas nos digan qué es lo que sí. No es alentador, ellos cumplieron con haberle aplicado el tratamiento que le dieron, que se cumplió al pie de la letra de todo lo que nos dijeron. Y nos dicen que simplemente hay que esperar estas dos semanas para ver qué es lo que sigue, si se le sigue dando su tratamiento de inmunoterapia o se le siguen con los esteroides. O solo Dios y mi papá van a decidir qué es nuestro futuro. Así es, ya gracias a Dios ya me lo dieron de alta, ya está en su casita. Ahorita va a disfrutar sus futboles y demás. El parte médico me dicen los doctores que en dos semanas más tenemos que ver cómo le cayeron las 10 radiaciones que le dieron. Él va súper bien de ánimo, está perfectamente consciente y solo Dios y solo mi padre decidirá qué es lo que sigue. Descanse en paz. Alejandro Valdés Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.